¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, simplemente quería desearos un feliz 2023. Es un año que está lleno por mi parte de muchos proyectos, de muchas ideas, de ciertos cambios en el contenido que voy a ir creando en las redes sociales y sobre todo muchos proyectos relacionados con lo que más me gusta, con la enseñanza, con la docencia. Y vais a tener cabida a todos. Va a tener cabida el jugador amateur, va a tener cabida el jugador que quiere dedicarse más a la competición, va a tener cabida el monitor, el docente, va a tener cabida para tener todo el mundo que le guste mi contenido, que le guste aprender y que le guste de alguna manera poder trabajar bajo mi manera de ver el padre. Porque ya sabéis que, sí, es mi metodología, pero normalmente es una palabra que me chirría un poco, que me gusta contaros un poco más, que es mi manera de ver el padre. Así que, de verdad, que os deseo lo mejor en este 2023. Os recuerdo que no os frustréis, que el padre es de sensaciones. Hoy estoy mejor, mañana estoy peor, hoy estoy jugando increíble, mañana no sé qué pasa, pero no me sale nada. Bueno, ya os lo he dicho más de una vez, que es un proceso que tiene sus etapas y que son cambiantes. Que tengáis paciencia, que tengáis mucho ánimo y que 2023 nos traiga cero lesiones y nos traiga más alegrías que penas. Así que os deseo de todo corazón lo mejor y que os cuidéis mucho. Un abrazo muy fuerte y en breve ya estamos metidos en faena con todos estos proyectos y todas estas ideas que ya he ido diciendo estos días en los directos, en Instagram y en TikTok. Y sobre todo, tengo ganas de generar contenido diferente al que habitualmente genero para poder enseñaros que no solamente sé corregir una derecha, una empuñadura y demás, sino que también a nivel táctico y en otros temas relacionados con el padre, puedo ayudar bastante a que lo entendamos y lo comprendamos mucho más entre todos. Así que lo dicho, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho y seguimos en contacto en este 2023. Chao.